Muy bien, bueno, como antes de hablar quiero decir una palabra, como tenemos que se vayan algunos que partieron el partido de River, entonces les voy a decir de entrada una cosa que vale la pena. La clave del acuerdo este que se procura en París es esta expresión, Intended Nationally Determined Contributions. Ahora, el problema que hay, bueno, se traduce, la última vez, perdón, hacia el español y hacia el francés, el problema es que estos no son compromisos ni son promesas y pueden tener distintos sentidos en los distintos regiones nacionales. De modo que esta es la clave de lo que va a salir de París y es bastante complejo, porque si bien los acuerdos ambientales en general, en cuanto a los del clima, nunca fueron absolutamente satisfactorios, siempre dejaron algo pendiente, en este caso lo que queda pendiente es el entender de qué se trata, de modo que es un poco más complicado también. bueno, ahora, esta negociación se da en un contexto, en una circunstancia que condiciona, pero una cosa permanente de estas negociaciones es que la virtud de todos los países es que el primero debe obligar, o sea, reducir las emisiones en el otro, el primero el otro y a ver qué pasa. Y esto en el ejercicio del protocolo de Kioto, de preparación del protocolo de Kioto, que lo escribió Elsa, estaba permanentemente presente y se planteó en todo el momento. Pero esta es la primera actitud. Digamos, si uno analiza esto desde un punto de vista de la pérdida de fuego, con el cuento de los prisioneros que lo conocen, esto lleva a la ruina. Pero es lo que, esto es lo que pasa. La otra cosa que pasa es que política mata a la ciencia. Así como biletera mata a ganar, la política mata a la ciencia. La política y los intereses le ganan siempre al funcionamiento de la ciencia. Es cierto que la situación económica general de estos años, de 2008 para acá, es claramente mejor. Cuando se avanzó en el tema central, de 90 a 97, a 2000, el contexto era bastante diferente. Hoy, la situación económica no favorece asumir compromisos que tienen un impacto complicado sobre las economías. La situación política multilateral no es favorable. Lo que está pasando en la OMC es realmente malo, porque se va desintegrando. Hay dos grandes intentos de acuerdo regionales. También no es momento para hablar de eso, pero esto también ocurre acá. No hay voluntad de acordar en términos globales. Hay una cosa notable de la que somos, la Argentina es un ejemplo que lo demuestra como valor, que es la negativa a aceptar que están evolucionando los niveles de responsabilidad. Esta sigla, C, B, D, G, R, que es responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que es la sigla de inglés, común, para diferenciar de responsabilidades. Esta sigla es motivo de discusión constantemente. Nosotros, la Argentina, tiene una posición muy rígida en esto. Y lo que están diciendo un número importante de países es que esto de la diferenciación de las responsabilidades es algo que está evolucionando. Y obviamente evolucionó del 92 al 2015. A eso la Argentina es un grupo de países que se llama, asimismo, como, like-minded, de menos me encanta. Ese grupo de países se opone totalmente a cualquier evolución. La negociación se hace en paquete. Y entonces esto importa, porque cuando veamos los temas de la negociación, son de muy distinta naturaleza. Y como ese paquete no se arregla nada, tiene que arreglar otro. No se avanza por partes, sino que hay que tener paquetes. Y esto es una cosa que complica el negocio. La posición de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Esto es importante. Bueno, aquí hay que tomar Estados Unidos. Esto se produjo hoy. Esta mañana, el Senado, ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos negocia con Irán y que tienen que ver con el argumento nuclear. Hubo una visita al Congreso norteamericano, y a Israel. Entonces, este tema está planteado hoy. Y hay una resistencia en el Congreso, con el Senado, a las políticas que encargan Obama. Entonces, hoy, el Senado hizo una cosa bastante nozalda, porque por 98 votos a uno, decidió que debe ser tratado, dentro de los 30 días, el tema que puede ser firmado el acuerdo de la Comunidad, debe ser tratado en el Congreso. Entonces, el acuerdo, lo va elaborando el presidente, de manera de no requerir el consenso, el consentimiento del Senado. Y, sin embargo, como hay sanciones que tendrían que levantarse eventualmente, entonces, le aprobaron esta mañana esta ley, que coarta la libertad de movimiento del poder. Y eso es importante, porque es lo que puede pasar si se avanza en materia de la Comunidad. Y, además, ese mismo Senado, el 21 de enero de este año, aceptó que había cambio climático. Pero negó que el cambio climático tuviera, como origen, como era la que estuvo tanto poco de la actividad económica, que fuera consecuencia del fenómeno Senado. y esto es un emisor bien importante de gases. Rusia, realmente juega muy indiferentemente sobre esto. Yo estuve en una reunión en Moscú, donde todos empezaban su preocupación por el cambio climático, por el cambio climático, y Putin, que le llegó al de la presidenta, ya, desde la primera vez, hizo un saludo, diciendo que, al fin y al cabo, no sería tan malo para Rusia y se le ocurrió un poquito más de granos. porque, no es cierto, claro, hay unas praderas que se van a hacer, claro, durante más tiempo, pero el daño que le produce, si les decía, la cultura de Rusia es complicado. Pero, bueno, pero esa es la actitud de Rusia, que, además, procura mantener, van a ver, en la subcapacidad, porque tiene misión. Japón, es un episodio importante y está en una dificultad muy grande a partir de los agentes que hubo confianza en la energía nucleoeléctrica. Hay tres acá, que puse en una sola línea, porque vamos a poner el sol, pero son las potencias emergentes que han crecido fuertemente en sus emisiones. China, vamos a ver la posición que tiene China, hace un, dice, mire, yo voy a llegar al máximo de mis emisiones en tal año. Eso es lo que dice. ¿Cuánto va a ser ese máximo? ¿Qué va a ser? Vamos a ver lo que va a ser. India, ha hecho una defensa, el otro día lo mencionamos bien, una defensa ambiente del uso del carbón como la única posibilidad que tiene para producir energía. Brasil, en cambio, está produciendo algunos matices en su posición que justamente sirven para que la posición de mentira no coincida con la Brasil. En mucho tiempo estamos separándonos un poco de la posición de Brasil. Y los cambios que está haciendo Brasil no habría que ser una maravilla, pero van a tener un buen cambio. Entonces, todo esto es el contexto de la organización que hay que tener presente para saber a qué pasa. Como todos saben, la convención es el marco de la negociación. ¿Qué quiere decir? Cuando el protocolo de que lo fue adoptado en Kioto tuvo una unidad, Estados Unidos también aceptó lo que en la negociación aceptó lo que se había acordado. Y el regalo de Estados Unidos lo defendió después en el Senado. Pero sin embargo, como saben, Estados Unidos no es parte. y entonces en el 2004 en Buenos Aires iniciamos un movimiento para volver a negociar otra vez en el marco de la convención. Y eso es lo que está haciendo ahora. Para volver a incluir en Estados Unidos porque es necesario este trabajo. Es difícil. ¿Por qué se negocia? Y se negocia porque las medidas que se toman de común acuerdo afectan las condiciones de competitividad. Entonces, o se negocia las condiciones de competitividad para que cada uno sepa qué le puede pasar y para dónde puede llegar o se desata una situación de medidas unilaterales que pueden ser casi salvajes. El objetivo de la convención es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que nos cause daño en el sitio de la vida. Ese es el artículo segundo de la educación. Este es el objetivo. Y se complica mucho una de las discusiones grandes que hay ahora es acerca de cuál es el objetivo de esto nuevo que se va a elaborar cuando en realidad ese mismo artículo 2 dice en la frase siguiente que el cambio debe producirse de manera a un ritmo que nos cause perturbación en la producción agrícola de alimentos y en la última frase dice que este objetivo es el objetivo de todos los convenios y protocolos y acuerdos que se hagan en relación con el convenio de la educación. Sin embargo, hoy se está discutiendo el objetivo de este convenio que debería salir de París porque fue una cosa distinta. Esta convención tiene la raíz de uno de los problemas que se produjeron. Era necesario o es necesario todavía pero en el año 92 distinguir países desarrollados países desarrollados y lo que en aquella época llamamos IT ¿se acuerdan del extravergreso? Entonces le cambió se puso EIT para que no sea directamente el IT pero es economías economías en transición economías sin transición y la otra economías en transición sin ley. Pero en todo caso eran los países que habían sido economías centralmente planificadas. Estos son los tres grupos que hay en la convención. Ahora cuando hubo que definir esto primero buscamos un criterio que connotara el carácter del país en desarrollo y no lo encontramos. Uno empieza a buscar ingresos per cápita y no le da porque aparecen países con un ingreso per cápita muy alto que sin embargo no son países del Estado. Hay una propuesta vieja de la Fundación Bariloche que propone tener en cuenta la expectativa de vida que es una cosa de la comunidad. Pero esto es una cosa demasiado quisita para los delegados de la comunidad. No hay ninguna manera. Entonces, como no encontramos un criterio para definir por connotación se definió por denotación que es hacer una lista. Entonces, cuando íbamos a hacer una lista era más fácil hacer una lista de los países desarrollados que son menos que los países desarrollados que el desarrollo que son. se tomó una lista que era válida en el año 92. Este grado los países miembros de la OECD más los que habían sido economías centralmente planificadas. Y esa es la lista de los países desarrollados en el año 92. Y el gran inconveniente es porque se quiere por un lado mantener esa lista y por otro lado se quiere modificar. Pero esa diferenciación es un tema importante de la convención que se mantiene. Hay obligaciones para todos para adoptar políticas y medidas. Todos deben adoptar políticas y medidas desarrollados y desarrollos y deben hacer comunicaciones que nosotros como sabemos no hacemos. Para los países desarrollados debía volver en el año 2000 a los años 90 y hacer ayudar con financiamiento y preferencia de tecnología a los países desarrollados. Esto de volver en el año 2000 a las emisiones del 90 no era una solución. Era una forma de mostrar la dependencia que debería empezar a aplicar. Y que se funcionó. Pero no era la solución. Y por eso entonces como esto no era suficiente se da el siguiente paso que es adoptar el primero en el año 2000 y se negacionó. ¿Qué le da? El gobierno lo da como anexo una lista de porcentajes de las emisiones del año 90 que se toman como reducción en algunos casos límites en otros de los países que habían sido esta lista. Los países que habían sido de la OECD y economía centralmente planificada. Eso es el punto de donde se parte. de la OECD de la OECD ahora esta negociación del cambio climático se parece al juego de la OECD que seguramente en realidad no se recuerdo que jugábamos muy chicas los más jóvenes no podíamos usar la medición pero uno tiraba los dados la OECD que iba para delante volvía para acá nunca llegaba yo nunca llegué al parque tenía que llegar a la OECD que era casi muy peligrosa entonces nunca llegaba porque la OECD iba para delante pero la OECD se le comía años la pisaba un árbol la negociación del cambio climático es exactamente como el juego de la OECD por eso para que no recordemos el tema de la OECD interrude ahora van a ver cómo le pasa a la OECD un gran tropiezo que tuvo la OECD fue cuando el señor Bush decidió que no mandaba al Senado el protocolo de la OECD eso lo hizo a los 20 30 días de haber asumido que lo tenía más suelto primero de marzo había asumido el 20 de enero le dijo al Senado no lo hago ¿por qué? porque no involucra a todo el mundo hay grandes países que quedan afuera y además esto le produce daño a los Estados Unidos y además negaba el fenómeno del mantenimiento de la OECD y entonces esto es un gran golpe fue un gran golpe para la pobre OECD el ejercicio este siguió porque la autocracia se nos teníamos o seguimos rumiando y en el 2001 se llegó a hacer los arreglos para implementar el protocolo esto es lo que permitía ratificar el protocolo está hecho con un lenguaje de textura abierta y la cantidad de incógnitas que debían llenarse y se fueron llenando en la negociación hasta que en el 2001 no la quede y esto se cumplió en el 2004 como les dije hace un momento se emisión con los seres esta idea de volver a la gestión global para volver a un fuego en el que otra vez se incorporaron los Estados Unidos y en el seno se produjo otra novela porque Rusia decidió ratificar el protocolo ¿qué pasa? el protocolo dice que para entrar en vigor tiene que tener 55 estados que lo hayan ratificado pero que representen el 55% de las emisiones de dióxido de carbono de los países del anexo de los países desarrollados en el año 2020 lo que evitaba que alguien tuviera veto es decir no tenía veto en Estados Unidos no tenía veto en Rusia pero algunos de esos tenían que estar no estaba en Estados Unidos ni estaba en Rusia no lo dejo no se acordó entonces ¿qué pasó? Rusia aspiraba a entrar a la OMS acordó el apoyo de la Unión Europea para la innovación rusa a la OMS y a cambio de eso ratificó el protocolo para que vean cómo es la valoración rusa del tema de este clima entonces en Montreal en 2005 se crean dos grupos de la audición uno que venía desde este comienzo de reactivar el ejercicio de todos y lo otro que es qué pasa después del vencimiento del primer periodo de compromiso del protocolo que antes el protocolo de Kioto ya preveía que siete años antes de que terminara el periodo de compromiso debía iniciarse la negociación el periodo de compromiso era del 2008 o del 2012 2005 son siete años ya se inicia la negociación y ahí se lanzan dos grupos de negociación lo que parece razonable pero la realidad fue muy complicado dividida la negociación y una dependiendo de otra más ninguno de los grupos llega a acuerdos hasta que se llega en Bali al 2007 a un gran festival donde todo el mundo pone todo en un tremendo árbol de Navidad entonces se aprueba una declaración donde todos cuelgan la frase que les interesaba lo que da un resultado confuso y en gran medida contradictorio y se aprueba lo que se llama una hoja de ruta con el aspecto de llegar a Copenhague y aprobar en 2009 los áreas en realidad esto fue muy difícil de llevar a adelante esto es lo que pasa en Bali ven la cara desconcierto que tiene el presidente ese es el presidente de la conferencia que es el ministro de Indonesia en ese momento está descubriendo que mientras él tiene un plenario de la conferencia el canciller de sus países no protesto del mismo complejo ahí en Bali hay un complejo de hoteles donde van todos los juristas y no salen por otro lado yo no porque lo tenía menos plática uno en la escuela pero en otro hotel lo que había estaba el canciller con otra reunión con jefe de delegación y este estaba presidiendo una reunión de delegados entonces ahí descubre que está ocurriendo una cosa distinta simultáneamente y los delegados lo contradicen esto lo vuelve loco al secretario que se pueda llorar ese señor se llama Ivo de Boer y ahí está llorando si tiene duda miren la otra foto está llorando y está llorando y puye se va esto es lo que pasó en la conferencia de Boer entonces después de Bali se empieza a negociar pero se empieza a negociar una situación que ha inspirado a este escultor a este escultor alemán esta obra porque están todos hundidos en el agua negociando y esto ocurre durante todo desde desde el 2008 todo este proceso en el que se va a ir a Bali ocurre en la quinta conclusión es decir sigue a Bali de 2008 para ir a 2009 a Copenera se hacen todas estas nueve reuniones en las que no se acuerda nada y se llega a Copenera ¿por qué se llega a Copenera? acá hay dos personajes que se llaman igual pero no son parientes uno de la izquierda es Rasmussen que era el primer ministro cuando en su momento quiso que la COP15 se hiciera en Copenera y esto lo venían pidiendo en el año 2004 empezó a gestionar en el Consejo que hubo que hacer unos cambios porque ese año le tocaba a América Latina se le pasó el grupo occidental para que pudiera salir él tenía su plan electoral eterno vinculado con esto pero resulta que hubo un cambio y para cuando llegamos al 2009 él ya estaba en la Nato había salido por otro lado y que hay otro pobre Cristo que es este otro que está acá que también se llama Armandus el primer ministro que se encontró con esta situación ¿qué pasó? bueno la Unión Europea venía con una posición que había adoptado que estaba adoptada internamente y que la ratifica y que había inspirado un acuerdo un formato de acuerdo ahí ante esta situación estos cuatro países forman un grupo que se llama BASIC Brasil, China, India y Sudáfrica Sudáfrica está medio como corado porque no me acuerdo dónde discutíamos el otro día porque no tiene la dirección para estar ahí lo que pasa es que algún africano había que poner ¿cuántos esos? a Brix claro los Brix son cuando los ponés a los rusos pero estos son BASIC y no solamente actúan en materia climática ambiental bueno las partes así en esa reunión repitieron sus posiciones llegó de Hillary Clinton en ese momento secretaria de Estado y amenazó bueno acá si no hay acuerdo no hay apoyo financiero y si no quieren aceptar mitigar no hay ningún apoyo financiero para los países de desarrollo lo que contribuyó a mejorar el clima ¿no es cierto? la esta comenzó presidida por la señora que la estamos a mostrar que era el ministro de ambiente de la marca y muy ingenuo pobreza y ahora no va a estar en la vida europea ella fue aprendiendo ella quiso imponer un texto que era básicamente europeo no lo consiguió hacer y renunció la reemplazó el otro la musa que te va medio despistado y tampoco logró imponer el texto y todo cayó muy mal hasta que llegó Obama Obama había sido al Estado Obama había sido elegido había asumido en enero estamos en diciembre llega y junta todas las cabezas se lleva a mantener la capacidad de convocatoria como para juntar a Angela Merkel a Sarkozy lo que fue de Estado y trata de preparar un documento con los restos que habían quedado y se lo va a vender al chino 20 años en fin hubo unas reuniones a ese nivel y se agarró algo que fue llamado el acuerdo de Comenaje ahora la verdad es que ese acuerdo no fue aceptado simplemente se tomó nota pero algo de ese acuerdo queda y está en la raíz de lo que viene a poder una cosa que queda es este tema de la meta de no subir más de 2 grados la temperatura en marzo cuando estuvimos acá yo dije que esto era un eslogan estoy convencido de un eslogan porque no hay una relación lineal entre el aumento de las emisiones la acumulación de las emisiones y el efecto de la temperatura está claro que si se emite más aumenta la concentración y aumenta la temperatura pero todo esto no es ideal no hay ni concentraciones iguales en todos los puntos hay una concentración global en la temperatura si uno toma las mediciones de Madura North y toma las mediciones que en el Pacífico y toma las mediciones en Australia son distintas tienen distintos niveles de concentración entonces esto del 2 está muy bien porque la gente dice bueno menos que tiene que ser menos que todo el mundo está contento con eso pero la única verdad es la realidad no es esta la otra cosa que quedó es que ahí se hicieron promesas de investigación ya se bajó la idea del compromiso del Comitner y para esta altura se fue a pleche esa promesa de investigación ahora vamos a ver qué es el compromiso de investigación las promesas de la economía de la economía de la economía de la economía si iban a producir si algo pasaba este es el problema de la economía los países en desarrollo los países ofrecieron porcentajes de reducción por debajo de lo que era la proyección del crecimiento del crecimiento de la emisión y esto es totalmente incierto no sirve para tener idea de qué es lo que va a pasar con ellos las proyecciones del crecimiento económico todos sabemos que son regulativas y como es si además tenemos que hacer la proyección del crecimiento de las emisiones esto es todavía peor las emisiones tienen que ver con el crecimiento de las emisiones de lo que hacer una oferta que se refiera a la proyección business as usual digamos cómo seguirían creciendo las emisiones si no se toman ninguna medida esto es bastante poco sobre todo porque es natural que se tomen medidas de eficiencia los países desarrollados proveerían un recurso para la adaptación que la adaptación es la hija menor de todo este ejercicio pero quedó tan mal todo que la conferencia que se hacía en Dinamarca le pidió a México que tratara de enderezar los años porque todo el mundo estaba enojado peleado y desde entonces desde ese año el NUMA publica anualmente una información sobre el GAM el GAM entre lo que se ofrece reducir y lo que habría que reducir para llegar a este hipotético tope de los dos grados de aumento de temperatura todo es bastante relativo porque cuando uno empieza a buscar la conexión de los informes del NUMA con los informes del IPCC hay un punto en que se entra en una zona que es técnico no es nítida una cosa graciosa que hizo todo esto es que la Argentina mandó una propuesta diriéndose a este acuerdo con el NUMA y después esta es la propuesta que mandó la Argentina y está firmada no sé si no se se ve toda la Argentina o la Argentina la firma ¿cómo se llama? Bibilón la firma de Bibilón y estaba puesta yo la tomé yo ya me había borrado por viejo me había borrado la cancillería pero tomé la nota porque estaba puesta la página web y de pronto desapareció entonces le escribo a un amigo mío de la Secretaría y le decime ¿qué pasó? y él me contesta lo que ustedes pueden traer acá y dice esto es lo que pude saber inicialmente el punto focal que es del Ministerio de Ambiente una de las cosas que se produjeron pero me fui fue con los dos que el punto focal pasó de la cancillería al Ministerio de Ambiente oralmente estuvo de acuerdo con poner a ver la Argentina de esa línea nuestra gente tuvo que llamar un poco para saber qué pasaba porque la carta no estaba clara la carta no estaba clara y entonces durante la sesión del último fin de semana la delegación del Ministerio de la General de la General dijo que no era esto que debían retirarse que debería cambiarse y que el país debía estar movido de la vida ¿viste lo que me dicen? es decir yo este papelón no lo había visto antes después sí me parece que se ofrece reducir pero ese fue ese es el informe que les digo que se llama el GAP el GAP es esta definición de lo que se ofrece reducir y lo que el Numa estima que necesita reducir el GAP sobre eso habló bastante el doctor Guadalí que se llama de esto se pasa en Copenhague se pasa a dos reuniones que son más optimistas la de Cancún y la de Cancún en Cancún bueno efectivamente el gobierno de México se manejó con la habilidad para que la gente se volviera a hacer activos con la excepción del delegado de Cuba que termina con el Estado los demás empezaron a hablar normalmente como se hace en la gente que ha aprendido así y consiguió fijarle un plazo para que termine su trabajo el grupo que venía el S.A. que venía trabajando sobre el ejercicio de construir a partir de la comunidad en Durma se adoptó la plataforma la plataforma de Durma tiene un nombre pomposo pero es ahora me la saca tiene un nombre pomposo pero en realidad es un procedimiento la plataforma de Durma es un procedimiento no tiene contenido sustantivo pero sirvió para crear un grupo de trabajos que reemplazara al anterior que simplemente recibió una mochila del anterior y está trabajando en este momento así que está ahora trabajando las cuestiones básicas que van esas contradicciones propias del árbol de la vida que mencioné antes no están resueltas y aparecen hoy en el documento del libro eso está todo bien la OCA ya que viene peleando tiene una meta procesal que está establecida la reforma de Durma y lo que tiene que hacer es iniciar un proceso para elaborar un protocolo otro instrumento político o una conclusión acordada esto es lo que tiene que hacer y esto todavía no está una de las cosas que hay que todavía definir para siempre en París es cuál es el formato que el tipo de instrumento se va a hacer pero en todo caso tendría que tener fuerza legal que sea aplicable y que sea aplicable en todas las partes el grupo de trabajo sobre la plataforma tiene que terminar ahora en París para aprobarlo y que intervigua el expediente esto es lo que se decide en Durma y todavía está con la círcula OCA sigue editando la aplicación bueno en cuanto simplemente acá hay cuatro imágenes donde se ve una parte del debate sobre el carácter vinculante del acuerdo y en estas imágenes la delegada de la India y el delegado chino furioso la delegada de la Unión Europea que es una delegada que es un desarrollante que está muy entusiasta y la delegada de Colombia toma una posición proactiva en un país de desarrollo chino y los otros dos que tienen una actitud chica yo sé que fue la reunión de Durma no fue tan una conclusión pero no era una cosa acordada de Durma se pasó a Roja en Doha acá se produce una diferencia bastante grande el presidente de la conferencia como era de esperar en Doha se llamaba Adula Birman que es el señor adquirir el informe de Durma y acá está discutiendo con un amigo que se llama Alex Amarov que es el delegado ruso discuten fuerte sobre la decisión que se tomó en Doha para la reforma por lo que la reforma que no la vamos a hacer pero esta acción fue discutida y el presidente fue tomando decisiones por consenso como ustedes ven el consenso lo manifiesta bajando fuertemente el martillo sobre la pobre Oca que pasa por el plan esto provoca que al luso le haga una cuestión de Ola después le niega que hubiera habido otros hechos yo creo que al luso debía razonar que ahí se le fue pero en fin y la otra es ¿cuál es el resultado de la reunión de Oca? bueno el resultado más notable es que se aprobó el segundo periodo de compromiso que va de 2013 a 2020 lo que pasa es que este protocolo hasta el momento solo ha sido de 28 estados de los cuales solo uno Noruega tiene un compromiso de investigación todos los demás son países de desarrollo que no tienen todo eso o sea que totalmente sin contenido la enmienda ya declararon de entrada Estados Unidos Rusia Japón Canadá que no van a ser parte de y esto es un sector importante yo no sumo Estados Unidos en Rusia yo les decía que era lo que bloqueaba la entrada de México en el mundo por lo alto entonces si uno mira las cifras de arriba son las emisiones de todos los que estaban en el protocolo de Kyoto la segunda son los que quedaban en Doha entonces esto es prácticamente un tercio total de las emisiones de Europa es poco representable bueno esto está desglosado que no está pero esto es lo que está pasando lo que propone el protocolo es reducir para ese periodo de 2020 un 18% de las emisiones que es una aspiración de la viciosa pero sin embargo por esto que está pasando porque son pocos que se hacen no llega a garantizar este famoso techo de aumento de temperatura de 2 grados y aquí está la raíz del problema que estaba Rusia que excluye de comercio de emisiones a los estados que no sean parte del segundo periodo de compromiso a los que hubiera el ciudadano primero y tenga un gran crédito en un grado y Rusia tiene de sobra ¿por qué? porque Rusia en el año 90 1990 tenía 3 mil millones de emisiones en el año 97 tenía 2 mil 100 millones de emisiones y consiguió que eso no 3 mil millones se le computaron para todo el periodo de compromiso ¿cómo lo consiguió? porque aceptaron Estados Unidos que se creara ese crédito para tener cómo comprarlo ¿de dónde comprarlo? ¿un grado yo mismo? entonces se inventó esto que se decidió llamar paper tons o no era de papel entonces tenía casi mil millones de dólares mil millones ¿verdad? Rusia 500 millones de emisiones unos 300 500 millones de dólares todo esto era una cosa que no consiguieron vender entonces cuando le dicen mire vos tenés eso pero en el próximo no lo podés vender si no sos socio en el segundo periodo de compromiso entonces ahí es cuando Rusia y Ucrania se enojan fuertemente y plantean primero la cuestión de procedimiento que es una cuestión que ahora produjo el entorpecimiento de la reunión en el siguiente periodo y la otra cosa es que aún lo que queda dentro de eso limita lo que podemos vender por qué y bueno porque en el periodo de compromiso de 2008 2012 el negocio de compra y venta de emisiones fue un negocio bastante chiquito nadie puede demostrar que se haya reducido una tonelada de emisiones por la negociación de emisiones la negociación de emisiones dentro de la Unión Europea que es importante se sabe que la Unión Europea se rechazaba antes del protocolo de Kioto la idea de comercio que había sido introducido como un concepto por los Estados Unidos en la Unión Europea fue desastroso porque distribuyeron por adelantar las emisiones cuando empieza el periodo de compromiso en el 2008 se produce la crisis económica y entonces cae la actividad cae la actividad industrial y la siderúrgica tiene su ganancia no de la producción de acero sino de la venta de bonos que no iba a usar y que se lo vendía a las familias todo funcionó entonces ahora se intentó de restringir en este esta semana pasada ha habido un preacuerdo entre el sector privado europeo y la Comisión de la Unión Europea para arreglar en el 2018 cómo se va a manejar esto de los excedentes que hay de permiso de emisión bueno pero en todo caso este es el tema que provoca la ira de Rusia y de Teraja y de Moronia y después que limita entonces sigue la de la boca y ahí se pasa a la siguiente conferencia que fue la de Varsovia la idea es que Varsovia se avanzara en el financiamiento se puede poner a Varsovia a hacer la conferencia en la que se fiance el financiamiento para los países en desarrollo como hubiera dicho el expresidente Kirchner Mildred nosotros la escribimos ayer no sé pero si se creó una cosa que es el mecanismo para pérdida y daño es decir la verdad es que los eventos extremos de temperos que se están produciendo y que tienen relación con el cambio climático no es posible dice los meteoros atribuir una gran precipitación o una gran sequía concretamente al cambio climático pero que el conjunto si es consecuencia del cambio climático entonces esto está produciendo daños y destrucción y los países de desarrollo están buscando formas de que ese daño y esa destrucción se comprensa tiene que ver este es un tema complicado con la vulnerabilidad de los territorios y con la exposición de la gente y de las instalaciones es decir la ciudad de Nueva York puede ser vulnerable pero ya menos expuesta por lo menos tormento muy grande es un par de años se agarraron su terreno en Buenos Aires está expuesta por lo menos y menos pero no tiene protección entonces cuando se produjo la tormenta mandaron un operario a ver si había electricidad en la vía si se quedó pegado esa es la diferencia entonces este mecanismo tiende a buscar una forma para nosotros ver esto empezó en la la vía empezó en el 2010 y tiene que terminar en el 2016 pero acá aparece esta fórmula que yo les traje al principio que hicieron antes de terminar haber impartido esta fórmula que dice IEDC Intended National Determine Construcción ahora esto es entendido en la falera la primera traducción al español hablaba simplemente de contribuciones determinadas a nivel nacional Intended tiene una connotación bastante difusa en inglés y no quiere decir que uno tiene la intención sino que una de las acepciones es más bien orientada hacia el pronóstico de la raza entonces determinar nacionalmente el pronóstico de las contribuciones no es lo mismo que determinar con los de las contribuciones entonces la traducción en el francés no me acuerdo si es algo parecido de haber pasado la traducción de un momento a otro se cambió y sobre esto no lo veo acá pero con algún colega conversamos bastante sobre este sentido de esta expresión esta se consolida en Barsovia y es hoy la clave de la negociación en todo caso está claro que no es necesariamente compromiso no es necesariamente compromiso y así es como lo entiende Estados Unidos esto se da en un contexto un comportamiento de Polonia bastante confuso porque el que preside la conferencia tiene la responsabilidad de conducirla hacia algún resultado Polonia tiene un interés importante ¿qué pasó? en junio es decir una reunión preparatoria que se hizo en junio Rusia llevó esa propuesta de que les hablé por la decisión adoptada por consenso y el funcionario por algo que presidía el grupo de trabajo simplemente lo congeló y no se reunió los 15 días esto es una agarración porque un presidente no puede congelar un grupo sin que se reúne pero además es una razón desde el punto de vista del gasto porque todo lo que era gasto personal y social todo eso se hizo y es contrario a las normas de las naciones unidas no se de esa manera pero no terminó ahí el gasto Polonia tiene como la India un gran apego al campo ¿y qué pasó? fíjense la conferencia fue del 18 al 19 de noviembre de 2013 la conferencia en marzo bien y del 11 al 22 de noviembre al mismo tiempo se hizo la conferencia de naciones unidas sobre el carbón la conferencia no era la conferencia nacional sobre el carbón y el clima también una cumbre ¿no se cumple? ¿de qué? ¿de qué? fue una cumbre y entonces al ministro de ambiente de Polonia que estaba presidiendo la conferencia del clima lo echaron en su cargo de milicio dos días antes de terminar la conferencia así que no había ningún interés en parte del gobierno señal de avanzar y así fue el resultado esto provocó profundo malestar en las zonas que se retiraron de la roca como ven hay varias fotos de la gente que se puede nada más por el día ahora como sigue en el año 14 se empieza otra vez a tratar de reconstruir y hay una cosa que llamó la atención a muchos muy favorablemente o menos favorablemente que llamó la atención que es una declaración conjunta a nivel de presidencia de China y los Estados Unidos que se produce el 12 de noviembre del año pasado la declaración dice que los Estados Unidos Intense usa el verbo otra vez Intense o Achieve entonces si es Achieve es un poquito más que pronóstico y eso está ahí una reducción de emisiones entre el 26 y el 28% debajo del nivel del 2005 no del nivel de 1999 del de 2005 que es el simplemente más alto las emisiones de Estados Unidos siguieron creciendo y y hagamos mejor ese esfuerzo para para llegar al 28% entonces ¿qué dice China? China también Intense o Achieve exactamente lo mismo pero el pique el más alto punto de sus emisiones en el 2030 ¿qué es esto? bueno después te lo reclamo como un compromiso notable de la China pero lo que dice la China es que hasta el 2030 va a subir ojalá no suba mucho pero hasta el 2030 va a subir entonces esto no 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 sí no no De modo que está haciendo esto, y además tiene un gran plan de generación de energía nuclear, que parece que también va a volver a nosotros. Pero él va a tomar un compromiso, sí, ha tomado un compromiso en relación con su crecimiento, que no es... A ver más, dice una cosa que es absolutamente cierta, que es la tecnología, innovación tecnológica en la parte. Así que cuando en el 2000, en el 97, se aprobó el protocolo, con un periodo de compromiso que entraba en vigor 10 años después, lo que se tenía como aspiración es que esos 10 años sirvieron para los desarrollos tecnológicos y la sustitución de bienes de capital, que fuera posible sustituir en ese dato, de manera que se llegará al inicio del periodo de compromiso en las condiciones. Cuando se produce el golpe de Bush a la Arauca, todos estos impulsos se decaen, no hay ya. Ahora se insiste en esto, y está bien que se insiste, entre dos cosas que dicen que van a hacer, es iniciativas para trabajar en la captura y almacenamiento de carbón, que es un tema difícil y complicado, hay varias iniciativas en general, las iniciativas dan una demanda de energía muy alta, de modo que no termina siendo positivo el balance, pero es un tema en el que se está trabajando mucho, y la otra es con la que van a trabajar, hacer una revisión de los subsidios a los combustibles fósiles. En el G20 se viene diciendo, desde el 2008, que se va a hacer una revisión de los subsidios a los combustibles fósiles, está en la lindísima nota argentina, en la técnica del conductor, diciendo cuáles van a ser las medidas que se toman para reducir los subsidios, que después de eso se han venido en el G20. Pero el énfasis de los ministros de Energía en este tema, de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, viene como declinado entre G20. Y acá, China y Estados Unidos, pretenden retomar lo mismo. No hubo ningún síntoma de que esto avanzara, en la reunión que se hizo después en el G20. Esto es lo que dije. Y ahora, la COP20 en Lima. Antes de la COP, hubo una reunión que convocó el Secretario General de Derechos Unidas, en septiembre, a regresar la Sáenz General. Y en esa reunión, se habló de una cosa que se ha generado un precio, por eso, por eso, por eso, venía antes de la COP. El ADP, es el grupo adoptador para la plataforma de la COP. No llegó a la COP. Durante la conferencia, dos semanas, procuró el acuerdo y no llegó. Entonces, los presidentes, los co-presidentes, le trasladan al presidente de la conferencia, la mochila. Todo lo que estaba. Y ellos habían hecho varias propuestas. Una propuesta de los co-presidentes, antes de que nos dara la reunión, durante la reunión, la votaron. Y esto no fue aceptado. Básicamente no fue aceptado por países de desarrollo, particularmente por el grupo ese que se llama like-minded, lo que nos encanta, del que formamos parte, que quería agregar cosas que los demás no estaban. La discusión se hace de esa manera y no se llegó a la COP. Entonces, lo toma el presidente de la conferencia, que es el ministro de Ambiente de Perú. Y sigue las consultas y prolonga las consultas. Y entonces, una conferencia que tenía que terminar la noche o la tarde del viernes, se prolonga sin que nadie se vaya a dormir por los horarios que uno puede leer. Y lo que también se puede. Esto tiene de bueno, cuando uno está jubilado como yo, que la puede ver por la computadora, cómo se desarrolla la mañana. Y esto se desarrolla sin que la gente se vaya a dormir y finalmente se adopta. En el mediodía del domingo, dos días después de la hora que debería haber terminado, esto que se llama el llamado de Lima para la Acción Climática. Ese llamado de Lima para la Acción Climática, anexa, tiene un anexo, que es todo lo que no pudo acordar el ADP. Entonces, lo que tenía propuesto, fue presidente, a lo que no se podía, no se pudo acordar, y todo eso se funda. Y vale, son unas cuarenta cuarenta cuarenta. Alternativas, contradictorias, diversas, manejas. Pero invita, la parte positiva de su administración, invita a preparar y presentar estas contribuciones premios, determinadas a nivel nacional. ¿Entiendes? Ahí dice, y ahí se inicia, se está iniciando este ejercicio, dentro de la época, no vamos a hablar con la zona que hay. Pero estas comunicaciones, según dice la propia consulta, se hacen sin perjuicio de la naturaleza jurídica y el contenido de la conclusión. ¿El contenido? Bueno, la naturaleza jurídica. ¿Qué son esos anuncios de los IDC? No se sabe. Y hubo una reunión, o sea, en seguida, consulta en febrero en Lima, no febrero, no, en marzo en Lima, para ver si se podía definir cuál es la naturaleza jurídica del IDC. Y no es el puro. Lo que se acordó es dejar la definición de esa naturaleza jurídica para después de la Conferencia de París. Entonces, es, como decía al comienzo, construir la Conferencia de París sobre un concepto que no se conoce. Entonces, este es lo que es un problema. Sobre el precio del cargo, hay un grupo importante, hay un grupo importante de países que hablamos de la Comisión de Emisión, que dicen que pueden usarse diversos instrumentos para fijar un precio del cargo. Entre esos instrumentos tienen regímenes internos de comercio, de emisiones, o sea, regímenes internos donde hay un control, no del comercio internacional, impuestos sobre el carbón, estimación del costo social del carbón, o pago por reducción. O sea, estímulos y castigos fiscales orientados a reducir el uso del carbón y la inscripción del carbón. Y acá, este documento que del Banco Mundial dice entonces, en septiembre del año pasado, que hay 40 jurisdicciones internacionales que han tomado medidas para implementar esta política de poner el precio del carbono y que en conjunto estas jurisdicciones y otras que se van sumando, llegan a sumar el 50% del total de las emisiones. ¿Quiénes son? Hay de todo. Está Angola, pero está Bélgica, está China, está Dinamarca, está Finlandia, Francia y Alemania, que no son cuadros menores. Está Holanda, Nueva Zelanda. Las emisiones de Nueva Zelanda son muy inferiores que las nuevas, pero está en el resto de los países que tienen que tomar sus emisiones. Está Suecia, España, Suiza y por supuesto la Unión Europea. Digamos, hay una masa, no es, creo yo, todavía hay una masa crítica, pero hay una masa del país, un grupo importante que se está orientando a adoptar políticas que tiendan a ponerle un precio al carbono. ¿Cómo se pone ese precio? ¿Cómo se controla? ¿Y cuál va a ser el efecto? Es una gran economía. Pero ese es un camino que hay que tenerlo en cuenta porque va a aparecer con políticas y medidas cualquier acuerdo que salga va a establecer que se deben tomar políticas y medidas. Esto de poner el precio al carbono es una política y medidas. Y en segundo lugar, esas políticas y medidas pueden afectar las condiciones de competitividad en los países. Entonces, un país que toma una política de este tipo, afecta su propia condición de competitividad y entonces, ¿qué hace? Siguiente paso, se defiende la frontera con un ajuste de carbono en la frontera. Hay una institución que es el Border Tax Adjustment, que se conoce hace tiempo, pero que se empieza a hablar, y como está aquí lo dicen, es el Border Carbon National. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. Porque, vamos a ver, el festival de visiones que tenemos en el país, y entonces nuestra producción se puede ver afectada en algunos de los ciudadanos. Esto para que tengan una idea de qué es lo que ha pasado desde el 90 hasta acá. Estos son todos los años la Secretaría de la Convención provoca... La Secretaría de la Convención publica un informe sobre las emisiones. Bueno, el informe de las penales, bueno, si se quiere dedicar a eso, pero es interesante para los que tienen interés. Y una de las cosas notables del informe es este cuadro. Fíjense, en el cuadro, la línea verde, la que está en el medio, es la que muestra el resultado del fórum. O sea, todo el grupo de los países industrializados, los que están en el anexo hecho por la OECD, para los que eran la economía socialmente centralmente planificada, todos esos bajaron. De el 90 al 2012, un 16% si se toma en cuenta la absorción consumida. Si se toma en cuenta ULUS-IF, Land Use, Land Use Change, Arto Oeste. Uso de la Tierra, cambio en el uso de la Tierra y la sepa, sin ninguna duda. Bajó un 16%. Si no se toma en cuenta, bajó un 10%. El protocolo de Kierpo, en el grupo de Frens, decía que aspiraba a que en el periodo de compromiso del 2008 al 2012, bajaron un 5%. Entonces, esto muestra que esta aspiración del protocolo se cumplió, a pesar de que Estados Unidos no está en el protocolo del protocolo, y es de lo que más, podría haber dicho acá, de lo que más ha aumentado su visión. Esta es la situación de emisiones de los países. Los países, que eran países de mercado, economías de mercado, han bajado sus emisiones, en general. Son una gran desechación de Estados Unidos. Y los países, que eran de economías socialmente planificadas, han bajado tremendamente, porque han incorporado eficiencias. Ya, inclusive, Polonia. La Polonia sigue consumiendo carbón, pero no, cultiva orquídeas, digamos, en la calefología económica. Un poquito... Hay varias otras que se han presentado hasta hoy. Hoy, al venir, mire la conversación. Estados Unidos. Estados Unidos presentó una propuesta, que es la que lo releí, que es la Presidente Obama, hasta reducir hasta el 28%, tomando como base en lo que sí. y por qué menos, que se tomara por supuesto en el año 1990. La Unión Europea tomó una buena propuesta, el 40% sobre la base del 1990 para el año 2000. ¿Viste? Porque responde a la política de la Unión Europea. no está decidida para juega. No está decidido como populares. La Unión Europea tiene una gran dificultad con Polonia, con Hungría, con Checoslovakia, con la República Checa y con la Checoslovakia. Pero estos cuatro tienen dificultades. Y puede haber dificultades. Estos cuatro han transformado un grupo que han transformado un nombre que tiene un nombre casi medieval, vicegrano. ¿Eh? Vicegrano. 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 Y ese grupo que siempre está incluyendo la Unión Europea demora la decisión de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Europea no ratificó la enmienda de Doha? Si esa enmienda tiene que ver con la posición de la Unión Europea. Y bueno, hay problemas en esa naturaleza. La Unión Europea está negociando con Inlandia un acuerdo con la negociación para ratificar todos juntos, pero no, no, no saben. México es un país en desarrollo que anuncia un INDC. ¿Qué dice? Va a reducir el 25% de lo que hubiera sido Business Azul. Entonces, la verdad es que no se sabe. Claro. Pero le agrega una cosa que le puse en rojo acá. Dice que podría ser mucho más. si hay modern carbon a charro. Entonces, los mexicanos están sacando esto que puede salir de cualquier país en el mercado. ¿Quién más? Suiza. Bueno, Suiza se porta bien en el mercado. No, 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 no. No, no. Me, no, 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 no. Los sumideros boreales tienen una gran capacidad de absorción. La selva de Tarzán absorbe poco, la de Robin Hood absorbe mucho más. La de los rusos tiene una gran capacidad de absorción. Y los rusos insisten mucho en esto. Hay un argentino que ha trabajado mucho en este tema, que es el ingeniero Ginzo, especialista en biología. Hola! Ah, ahí está! No lo viste escondido. Bueno, este es un tema importante. Esto es otra vez una trampa. Y es una trampa que tiene que ver con las flexibilidades incorporadas al protocolo de biología. Porque el protocolo izquierdo parte de tomar emisiones brutas, o sea, todo lo que se mide. Pero cuando se mide el resultado, toma emisiones netas, retirando lo que se absorbe. Entonces, con esta combinación, en un cierto hay una posición muy rica. Por favor, abierto lo que propone. Entonces dice, voy a hacer esto, pero siempre que me den aquí. Y quien me va al liste, ven que también está en una posición predominante con las emisiones. Pero estas son las que se han hecho hasta ahora. Hay todo, hasta un manual, para decir cómo es que hay que hacer. Informal, se publican, trabajan mucho las emisiones netas. ¿Cuáles son los temas controversiales pendientes? Como yo les dije, todo está pendiente, pero hay que escuchar. Bueno, primer problema es la no definición de las INDC. La tendencia de definir esto después de París, pero antes de la ratificación. Un poco siguiendo el modelo del protocolo de Kyoto, que las ratificaciones se producen a partir de la representación. En el protocolo de Kyoto, esos numeritos que nos llamamos Kern, en el protocolo de Kyoto, esos numeritos, eran parte del acuerdo, están en el protocolo. Entonces están, se aprueban por los pagamentos y se ratifican. No existe la intención de que esto sea así para las INDC. Y tampoco está claro cuál es el ciclo. Cuánto dura la INDC y cómo se renueve. El sistema del protocolo de Kyoto no funcionó. Lo que estaba previsto era que en un periodo de compromiso, cinco años, siete años antes de terminar esos cinco años, se iniciaba la negociación del segundo periodo de compromiso y se debería haber hecho otro periodo de compromiso. Acá no, acá no es así. Y esto está sin saber. Se habla de ciclos. Esos ciclos, cómo se manejan, lo resta claro, no son todos necesariamente iguales. Este es un tema pendiente. Y, por supuesto, no hay acuerdo para reflejar cómo se incorpora el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Están evolucionando o están congeladas. La evolución argentina es que están congeladas. Pero no es para ser una revolución. Otro tema controversial. No se sabe, a ciencia cierta, ¿a qué quedan obligadas las partes? En el convenio que va a venir, porque ya está estructurada. ¿A qué van a estar obligadas? Parece que van a estar obligadas a elaborar los índices, a actualizarlos, comunicarlos, hacerlos aparentes. Pero como no se sabe bien qué es, entonces hay una gran duda. La otra cosa es, ¿hay que implementar los índices o hay que alcanzarlos? La palabra que usaban los Estados Unidos, el papel que les empujan con China es la chica. Es como alcanzarlos. Están ahí, van a alcanzarlos. Implementar requiere una actitud más positiva, una carcería. Pero nos vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que se entiende? Está claro que la posición de la Unión Europea es un tema normal. Hacerlo con una obligación y cumplirla, tomar una feria plana. Los demás nos parecen que fueran así. ¿Está mirando el partido? ¿Sigue? ¿Qué más viene? Hay otra cosa que es el principio de la regresión. Este es un principio que ha venido apareciendo a partir de los documentos sobre derechos humanos, donde lo que se avanza no puede ser atrás. Hay que regular qué se va a hacer con esto. El uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la forestación. Cómo van a funcionar los mecanismos de mercado que funcionan. Y qué financiamiento van a tener los países en desarrollo para producir, alcanzar, con lo que sea, las índices. Para ahí consultas. Como les dije, en febrero fue una. En esta semana, en marzo, se hizo la reunión de Lima, que fue una reunión amplia, que simplemente agrandó el monumento de 40 páginas que tenía, pasó 80, más de 80. Esta semana hay consultas en París. En mayo se hace lo que se llama el diálogo de Pittsburgh, que es una cosa que convoca a Alemania, donde es la reunión de Reyes. que es invitado, invitado a hacer, pero es otra reunión que va a pasar directo. En junio se vuelve a reunir el grupo de trabajo abierto a todo el mundo. En julio va a haber otra consulta limitada. Y en julio va a haber otra reunión de la ADP plenaria. La reunión es esta del INPIN, que son públicas en el lugar de parte de la Argentina. En Ginebra, en junio pasado, se aprobó incorporar, como dije recién, el documento que venía de Lima, todo lo que había quedado pendiente, todo lo que se escuchó. Todos incorporaron. La confusión, que era grande en Lima, es mucho peor y se agregó otro. La posición argentina es esa de dos. El like-minded de Melo Pencán. ¿Quiénes son los like-minded de Melo Pencán? Son estos. Arabia Saudita, Argentina, nosotros, Bolivia, China, Cuba, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipina, Irán. Este es un punto para completar cuál es nuestra situación. Nosotros debíamos haber hecho un inventario de ediciones, que no lo hemos hecho, teníamos los fondos donados por el jefe, se presentaron con otra cosa, y ahora se anuncia que se va a hacer un inventario, la Comunicación Nacional no se hizo. Pero hay alguna indicación. Este es un trabajo que hizo la Fundación Bariloche, y eso le da cuáles son, suponiendo para el 2015, cuáles son las emisiones que estimaba la Fundación Bariloche. y para el 2015 estimaba 10 toneladas por el jefe, incluyendo la absorción de los cubileros. Y esto seguía creciendo. Claro, es un documento hecho en el 2010, y si uno no incluye los cubileros, se ha vuelto un inventario. Ahora, esto está hecho por la Fundación Bariloche, en un convenio con el CEPAR, pero hay otro documento, que uno de los centimillones de Argentina por sector, estimado, y este documento fue publicado por la Secretaría de Ambiente, que tiene una mayor solidez. Ustedes ven que la estimación para el 2010 da 376 millones de toneladas. Y para el 2015 no está, pero tiene que estar en 376 y 374. Si tenemos 40 millones de habitantes, parece bastante fácil estar en el 10 toneladas. Esto, 10 toneladas de totalidad, es una novedad. Estar con los países, está por encima de la mayor parte de los países. No, estamos uniridos, no lo dejan a dar, pero la mayor parte de los países de salud. Y eso no es gratis. Teniendo esa sensación de mercado, sin tener una política de mitigación, nos vamos a correr una gente en la medida de la política. ¿Cuál es la posición argentina? Bueno, tomar la posición argentina no es un tema de la que pasa. Que diga nada, no me interesa. Se renunció a, como decía antes, a la tercera comunicación nacional, que tenía un inventario, y debías producir documentos sobre mitigación y adaptación. Esto no se hace. Hay que encontrar cuál es la mitigación razonable para los países de salud. Que seguramente es distinta que las empresas desarrolladas. Pero yo no requiero nada. No se ha hecho. Durante tres años y pico, como se terminó disponible, no se ha hecho. ¿Qué hora está haciendo? ¿Perdón? ¿Está haciendo esa tercera comunicación? No, no. ¿Que la tercera comunicación se está haciendo? Mentira. Ok. Vean lo que dice el chef, vean lo que dice el Banco Mundial. Lo que aparece es la declaración del secretario de Ambiente. Pero, no, la tercera comunicación está terminada. Lo que van a hacer es la comunicación vianual, que nosotros tendríamos que haber hecho a comienzo del 2014. Que no es la tercera comunicación. Si usted toma la página del Banco Mundial, va a ver que el Banco Mundial le dio por terminada la tercera comunicación. El Banco Mundial es el que administra los fondos del chef para el caso específico de la región. No funcionó por muchas razones, porque desde el comienzo estuvieron claras. La Argentina se apega fernamente a esa categorización del año 92, que mitigue lo que ya eran desarrollados en el 92. Hay renuencias para asignarle un precio al carbono. Bueno, cuando el Banco Mundial circuló ese documento que lo cité parcialmente, la Argentina no quiso suscribirlo y está en contra. En la negociación se opone a las referencias que hablan de poner un precio al carbono. Hay una cosa que es la explicación agrícola. La FAO dice que el 26% del total de las emisiones del mundo son de origen agrícola de la tierra. Y nosotros somos un país bastante agrícola. Que además, transportamos la producción agrícola de manera más ineficiente. De modo que lo que tratamos de hacer en las negociaciones es borrar toda referencia a la explotación agrícola. La primera pregunta es, yo me acuerdo cuando yo empecé carrera, que negábamos las tosas. Y dice así, ¿no sé qué? Y acá estamos negando las tosas. No queremos mediciones de transporte aéreo, marítimo internacional. Pero no queremos, no es que no queremos limitar el público. No queremos contribuir un sistema global de mediciones que están tratando de establecer la OASI y la medición marítima internacional. Y hay dictámenes de la Consejería Legal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y, y, a su punto, se le dijo, de la sección de la Consejería Legal. Bueno, esto es más o menos lo que quería decir. Podría haberlo dicho mucho más tiempo, pero él sabe que va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!